La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo, ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había dicho, por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Deben permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Entonces, presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas, y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, Por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, y que cada uno se convierta de todas sus maldades. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Evangelio según San Lucas. Ellos contaron lo que había pasado en el camino, y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos, y les dijo, Paz a ustedes. Sobresaltados y llenos de temor, creían ver un espíritu, y les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer, a causa de la alegría y admiración, les dijo, ¿Tenéis aquí algo que comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos. Y les dijo, Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba con ustedes. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, Está escrito, Que el Mesías tenía que morir, Y resucitar al tercer día. En su nombre y comenzando desde Jerusalén, Y que anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, Para que sus pecados le sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas.